¿Qué onda? Empezando el bloguecito tal vez, ¿sí? Tenemos unas noticias nuevas de lo que es Araceli ¿Estás viendo? Vale, vale Al bebé lo tienen desnudo acá Mira Que increíble Dejen al bebé Se te va a orinar, fíjate, pero Y vamos a tener a los niños así, sin pampas Otra vez estoy volviendo a subir un video Porque no sé por qué le pusieron copyright Porque no tiene copyright Deja a bajar al niño para que no se me caiga en la grabación Ok Vamos a hacer cafecito Bueno, a ver, empezando el día Está el bloguecito Está maquillando Y está escuchando Pandora Bueno, el bebé acaba de hacer pupú Y lo cambiamos Y fue un relajo, gente Bueno, primero que el pupú se ha vivido todos lados en el pamper Entonces cuando se lo quité Casi se llena la cama Y después de que le levantó las pionetas para limpiarnos Empieza a orinar y se orinó la cara, gente ¿Y tenía pupú hasta dónde? Tenía todo, pupú todo De la espalda hasta enfrente Todo Yo sé que esta es la familia puputec Pero ni modo, es la realidad Para que Dylan cuando vea esto, cuando esté grande De cuenta que Vamos a ver Ayer les había contado que les había comprado a los niños ¿Qué estás haciendo con esa toalla? ¿No la andas arrastrando? Dámela No, es mi turno Cuélgala pues ¿Cómo? ¿Te voy a ayudar? No, es mi turno Cuélgala Cuélgala Tiene secador de pelo Porque la mamá hace pelo Entonces algo parece O sea, le quería comprar Andaba solito Y hoy le quería comprar algo Peine Trae perfume Pinta labios Esto es para Encolochar el pelo Y espejo Y la mamá Esta sí hace ruido, miren Y a Dylan le compré una ropita ¡Ay! Me para el juguete ¡Ay! Estos niños, men Ay, al Dylan le compré esta ropita De Mickey Ya se salió del traje Listo Este trajecito Le traen un gorrito ¿Qué pareció de lo que? Y a la esposa te le compré unos chocolates Pero gente Nos vemos al ratito En todas las cosas que tenemos que bajar ¡Ay! ¿Qué onda Dylan? Diga bye ¿Quieren ver mi puputa? Exacto, sí Que el agua, ahorita me voy a tomar un traguito ¡Mmm! Yeah, Chris Brown Esto es lo que escuchamos cuando vamos en camino A Oscar le aburre, pero Ya se le está pegando a Algo Si, acabamos de parar a Starbucks Starbucks Berri, 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 hot biscuits Solo que ahora no me echaron berri Está todo pálido Pero sabe igual Está pálido, sabe igual Agüita y después cafecito Este es mi segundo café del día, gente Ando loco Es malo Me pusiste mal el popote Miren cómo suena Y solo me da un poquito O sea, si quiero seguirle tomando no puedo Llegamos al mall de Valencia ¡Ay! El Dylan va con su gorrita Me gustan esos chores de Oscar El salto de Charles Chappie Todas Al Dylan le molesta el sol Le voy a dar la vuelta Este... Oh, les estaba diciendo Que me gustan los chores del Oscar ¿Señá tus chores, Oscar? Ah, esos chores me gustan mucho Pero bueno La muchacha se ríe de mí Qué loca esa muchacha No, hombre, se ríe de los coches Oh, ok Suerte que no se ríen de mí, por favor ¿Qué me trae más? Aquí fue donde compramos el iPhone 5, gente Ah, la verdad no me trae muy buenos recuerdos Porque esta noche la pasé muy mal La de Posetech La pasó un 4 De 1 al 10 Yo la pasé un 1 Porque yo no traje nada Yo le he visto la silla, las sábanas, todo La de Posetech Estuvo bien calientita, un poco incómoda Pero sí tenía frío Mucho Yo no traía chores Sí, vos traías chores No traía donde dormir Dormí una silla de metal Después lo vi a Oscar Con los pantalones del trabajo Y yo Ey, ¿qué te pasa? Tengo frío Con pantalones de vestir Y con una camisa Y con otra camisa Con la que va a jugar fútbol Tapándome la cabeza Pues sí, pero es que vos sabés Que yo soy bien friolenta Yo no estoy a gusto Si tengo frío No, no, de verdad La verdad Me cae mal Este... Bueno Venimos aquí porque vamos a comprarle Un par de ropa a los niños Porque vamos a El Salvador Y ya se va el verano Y ahorita todo está en descuento La ropa de verano ya Se está yendo Entonces vamos a aprovechar a comprar Voy saliendo del Apple Store Gente Y me acaban de avisar Que el adaptador del cargador Del iPhone 5 No lo tienen disponible Hasta lo que es octubre Entonces Ayer me dijeron Que no tenían en la tienda Pero nunca me dijeron Que iba a salir hasta octubre Me enoja eso Me enoja Pero es que vamos Vamos a buscar a la esposa tech Que se fue a ver Lo de la ropa Para los niños Y los niños le meten Android Miren gente Parece el monito de Android Vamos a ver que compramos Aquí sigue feliz la esposa tech Sí, pero yo le voy a poner Un poquito de esposa Y luego de la bolsa Es que vamos a ver Y onda gente Pues andamos por acá Comprando un par de cosas Para lo que es Liliana Yo ya compré un par de camisas Miren toda la ropa Que lleva Liliana Ya la vamos a ir sacando De la canasta Y todavía lleva en la bolsa Hombre Liliana Buena gente La mamá le regaló Un poco de dinero Para que se venga Comprar ropa Entonces Ni modo No me va a doler Tanto a mí Y ya le comprará Un poco de ropa A los niños Y comprando un par de cosas Bueno gente Nos vemos al ratito Solo les quería contar Lo que andamos haciendo Un poco aburridos acá No tenemos nada que hacer ¿Qué onda Dylan? Y la Tiffany viendo En el iPhone 5 Cocoyo No, va a comer este dulce La Tiffany Try, try it Tiffany Try it, try it, go Try it Ay no le quedo así Cortarle más la bolsa A ver qué reacción hace Porque ese dulce Como que hace de bombitas Try it Try it La Tiffany No le da miedo No, lo quiere meter ella Go Go Tiffany Your turn Go Try it 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 Ah, pues el bebé va a probar Mmmmm ¿Qué hay otra? Mmmmm ¿Qué puede ser dulce? Mmmmm 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 Ja, 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 ja Ja, ja, ja Medina Irmani Hii Hi Jeffannie Eh, ya me marie gente Estamos acá porque está cumpliendo años Ernestito, el otro hermano de Liliana. Cántenle pues bien ustedes. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Jolito, happy birthday to you. ¿Qué es la gente? ¿Cómo están? Ya es bien noche, ya todos se durmieron allá afuera, ojalá que me puedan escuchar. Pues fuimos al cumpleaños y ya nos regresamos, ya todo el mundo se durmió. Ahorita voy a editar porque son las 2 de la mañana y no tengo sueño gente. No sé qué pecs. A ver que aún no ha sido un día bastante interesante, pero de mi modo, Liliana se tomó un par de margaritas y se durmió. Entonces, no sé, no tengo ganas de jugar Black Ops. No sé si jugar, tengo rato de no jugar. Que nos pasen buenas noches gente, nos vemos hasta mañana. Se me cuidan. Bye. Y si no lo sabías, pues entonces ya lo sabes. Mi ser amigo Tech, en todos los lugares. Y también en Puerto Rico, él se va a vacacionar. Mi familia Tech, un canal muy familiar. Ahí lo puedes encontrar, para que tú lo conozcas de una manera especial. Aquí yo ya...